La agencia EFE y otros medios de comunicación pudieron evidenciar que los migrantes siguen usando un tren de carga para llegar a la frontera norte de México, pese a que el Instituto Nacional de Migración lo había descartado por medio de su titular, Francisco Garduño. Tenemos operativos especiales en ferrocarril, pues traemos nosotros operativos con Guardia Nacional, con Migración, con Policía Estatal y estamos, y Ferromesca está también colaborando a fin de bajar a los migrantes que tripulan los vagones. Pese a lo dicho por el funcionario, ya que desde el pasado 22 de septiembre había sido anunciado el despliegue de agentes para evitar que los migrantes abordaran el tren de carga, al menos mil personas quedaron registradas descendiendo de este procedentes de Torreón. Uno de ellos fue Carlos Eduardo, ciudadano venezolano, quien relata que en efecto las autoridades mexicanas sí están atentas al paso de los trenes con migrantes, pero para buscar extorsionarlos a ellos. Tenemos casi dos semanas en este tren, primero el otro fue saliendo del basurero que nos costó mucho la migración, nos paró a mitad del desierto, duramos dos días en el desierto, imagínate pues, sin agua, sin comida. Entre tanto, el director de Migración se sostiene en que sí se han cumplido los compromisos de mantener los trenes sin migrantes y resalta que lo importante es detenerlos desde mucho antes de llegar a Ciudad Juárez. Estos por su parte agradecen el apoyo de ciudadanos mexicanos que les lanzan agua y comida mientras van en los trenes, ya que es lo que les da fuerza para mantenerse en pie durante su viaje.